Ministerio del Interior Ministerio del Interior Ministerio del Interior Ecuador no ha sido un importante centro de producción o de tráfico de drogas ilícitas ni de procesamiento, no hemos atravesado afortunadamente las convulsiones sociales que pueden resultar de la existencia de un dinámico mercado doméstico o exterior de estas sustancias aunque se ha convertido en un país para el tránsito de drogas ilícitas e insumos químicos y sólo este hecho es más que suficiente para que nuestro gobierno a través del Ministerio del Interior y del decidido trabajo de nuestra Policía Nacional específicamente de la Dirección Nacional Antinarcóticos aceptadamente dirigida por usted, General Barragán trabaje arduamente tanto en la incautación como en la erradicación de cultivos, de droga ya que nunca podrá cerrarse los ojos frente a esta realidad que amenaza a nuestra nación la evolución de las aprehensiones de droga muestra que en nuestro país durante los años 2002, 2003 y 2004 se mantuvo una tendencia a la baja como un punto de inflexión en el año 2005 para luego descender nuevamente durante los años 2006, 2007 y 2008 hasta que en el año 2009, año en que alcanza el máximo de aprehensiones de droga con un total de 68 toneladas en los últimos tres años se produce un incremento constante en la cantidad de droga prendida en el 2010 tuvimos 18 toneladas en el 2011 26 toneladas y en el 2012 42 toneladas hoy por hoy, en el año 2013 hasta la fecha estamos cerca de las 40 toneladas de incautaciones 38.3 para ser exactos lo que nos hace prever que superaremos también el monto de incautaciones de droga que se realizaron en el año 2012 en ese sentido, otra vez como siempre, mi felicitación principalmente a nuestra policía, al trabajo decidido de la Dirección Nacional de Antinarcóticos y también al trabajo coordinado con las diferentes policías y autoridades de nuestros países amigos en el informe del UNDOC estadísticas sobre la tendencia del tráfico de drogas en América Latina y a nivel mundial se informa que en el año 2011 más del 70% de las incautaciones mundiales de cocaína se efectuaron en países de América Latina y el Caribe lo que muestra los positivos resultados que arroja esta arraigada tradición de hacer cumplir la ley y de cooperación entre los organismos de América Latina y el Caribe por eso creemos importante espacios de debate espacios informativos como este en los cuales se examinen en conjunto los avances y nuevas amenazas donde se elabora recomendaciones a los Estados y especialmente se promueve la cooperación en la lucha contra las drogas a nivel regional y mundial el Ecuador da la bienvenida a la vigésimo tercera reunión del UNGLAC a los 44 Estados miembros a los invitados en calidad de observadores por las Naciones Unidas y diferentes gobiernos entre ellos representantes del sistema de Naciones Unidas y de organizaciones e instituciones intergubernamentales o no gubernamentales y a los funcionarios de la Secretaría de las Naciones Unidas quiero terminar con otro tema otra reflexión fundamental que creo que todos estamos de acuerdo pero nunca está de más poner énfasis y que lo mencionaste tú también estimado Flavio pese a todos los esfuerzos que hemos realizado entre los diferentes países y en cooperación el tema de las drogas sigue siendo un problema a nivel mundial y esto lo que demuestra y esto es lo que tú mencionaste es justamente la importancia de trabajar en conjunto la importancia de hacer un trabajo coordinado la importancia de mejorar la cooperación internacional interinstitucional la importancia de enfocar este problema desde absolutamente todas las perspectivas que sean necesarias nosotros como gobierno siempre ratificaremos nuestro compromiso de trabajo con absolutamente todos los países con todas las instituciones que estén en esta misma línea porque nuestro objetivo creo que es un objetivo común entre todos no solo los gobiernos sino los ciudadanos es lograr la paz y la tranquilidad ciudadana para todos nuestros ciudadanos y ciudadanas muchas gracias ministerio del interior gracias por ver el video gracias por ver el video